de Uruguay que acaba de conseguir el ascenso con dicha institución para la primera división de la Asociación Uruguaya de Fútbol, con quien ha tenido un largo paso por el fútbol argentino, principalmente en Unión y Belgrano de Córdoba. Hacemos alusión a César Emanuel Pereira, quien amablemente nos aguarda del otro lado de la línea. César, muy buenos días. Ricardo Bortolós y Roberto Suárez, te saludamos desde la ciudad de Villocampo. A ver, antes de comenzar a hablar un poquito de lo que ha sido tu trayectoria, cuando hablas de Villocampo, cuando escuchás nombrar de Villocampo, ¿cuáles son los primeros recuerdos que se te vienen a la mente? Ah, bueno, el hecho de jugar en el campito, en el potrero, todo lo que me tocó vivir, cuando antes de empezar a jugar al fútbol profesional, el tema de los argentinos B, de recordar varias provincias con los campos fábricas, pero que son cosas que no siempre recuerdan, y de hecho, uno se lo olvida y, bueno, uno donde esté, siempre está presente el pueblo sirio. Por decir algo, son muchas cosas que a uno se le viene a la cabeza, todo lo que vivo, hasta que lo pude irme, así que, nada, o yo del lugar donde salí. ¿Y qué significa Ocampo fábrica para tu vida, para tu historia, para tu corazón, para tu sentimiento? Para mí fue muy importante, el hecho de haber, gracias a todo eso también, que nos tocó jugar, recorrer, haber conseguido la posibilidad de probarme, de poder ir a un club como unión, que me dio la posibilidad de jugar en primera, bueno, creo que uno, por ese lado, lo valora muchísimo. Como te digo, esa posibilidad me la dio el club, haber empezado a jugar de muy chico ahí, de jugar en primera, de rozarme con gente, con gente mucho más grande que yo, de conseguir esa experiencia, pero que me benefició muchísimo para todo lo que vino después, así que bueno, creo que fue donde maduré deportivamente para que después no me costara tanto. ¿Y cómo llegó tu chance de ir a Unión? ¿En qué situación, en qué momento lograron observarte para poder tener esa oportunidad? Y bueno, hay los tantos partidos que nos tocó ir a Santa Fe, donde bueno, Moro había hablado con gente allegada al club, a Unión, que en ese momento estaba dirigiendo, me lo habló también, que bueno, se contestaron con él, y bueno, salió la posibilidad de en el partido que nos tocó ir a jugar, ellos fue venir a verme, y bueno, creo que ahí fue donde pudieron verme un rato y conseguirme la prueba que después hizo que pudiera quedar en Unión. Y quizás no te tocó estar en el mejor momento institucional y económico del club. Y bueno, fueron años difíciles los que me tocó pasar jugando, ¿no? Porque cuando había llegado a un equipo que estaba en primera, me tocó hacer dos años inferiores, después de debutar a los 20 años, pero ya prácticamente con un equipo que venía en baja, que después le tocó descender, pero bueno, igualmente, más allá de eso, como te digo, estuve con gente de primer nivel, que me tocó compartir plantel, me tocó aprender de ellos, y eso también me ayudó muchísimo, y bueno, después cuando el equipo desciende, creo que no solo para mí, sino para varios de los chicos que estaban conmigo, por ahí nos benefició, por el hecho de que empezamos a jugar y empezaron a mostrarse muchas cosas de la infraestructura del club también, así que después, como te digo, no fueron años fáciles, nos tocó descender de primera, casi descender de la B nacional para tenerse, bueno, Unión está afiliado, entonces, la B metropolitana, pero bueno, pudimos zafar y bueno, a partir de ahí, como te digo, buscar el ascenso que lamentablemente no se pudo dar, que vino mucho más adelante, pero bueno, a esos años que nos tocó aguantar a nosotros, más allá que fuimos poderes del club, poderes de chicos, eso hizo que también hoy Unión pudiera estar en la situación que está hoy. Y esta situación límite que les tocó vivir, casi yéndose a la B metropolitana y jugando una promoción contra Tristán Suárez, ¿habrá sido de mucha presión para ustedes? Sí, sí, muchísimas, muchísimas, como te digo, el 80, 70, 80 por ciento del plantel éramos todos chicos del club, mechados con jugadores que habían venido y que no habían cumplido la expectativa que había en el comienzo del torneo y que se terminaron yendo algunos, entonces, me iban mojando nosotros y, bueno, poniéndole el peso a eso, como te digo, era todo nuevo, era como empezar a jugar y encontrarte con esto. Bueno, por suerte lo pudimos sacar adelante y, bueno, mantener al club en la B, que iba a ser algo, creo yo, catastrófico, sería una categoría más y no sé qué hubiese sido el futuro del club hoy. Y para hablar de cosas más gratas, ¿qué sentiste aquella vez que convertiste tu primer gol en el 15 de abril? ¿Qué es lo que recordás? No, mucha, mucha emoción. Se te viene todo, todo a la cabeza. El hecho de debutar en primera, creo que es inigualable la sensación que no sea, pero marcar un gol más siendo delantero y, bueno, vivir esa situación en ese momento, te acordás de miles de cosas, de la familia, de mi viejo, de todo lo que me tocó pasar, de cruzar todo eso por la mente. Realmente son cosas que uno no se las olvida jamás y, bueno, gracias a Dios después vinieron muchos más. Recuerdo un partido increíble contra Defensa y Justicia, que vos marcaste dos o tres goles, donde perdían 4 a 0, lo logran empatar 4 a 4 y sobre el final los pierden 5 a 4. ¿Te tocó vivir un partido más increíble que es alguna vez? Increíble, sí, me ha tocado, me ha tocado casi parecida, pero como esa no, esa fue muy dolorosa porque habíamos logrado empatar sobre el final, no faltaba nada, ya terminaba prácticamente y no fuera el final en la obra y, bueno, creo que fue una desilusión grande por el hecho de que todos los que habíamos remado para poder empatarlo y, bueno, que se te vaya así de la mano, son cosas que, bueno, quedan marcadas, me da el detenido, 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 yo también lo tengo presente. ¿Lograste hacerte hincha de unión con el paso por la institución? Sí, sí, obviamente, sí, muchos baños en el club, son lindas, malas, cariñas, yo soy hincha de boca de chico, eso es sabido, pero bueno, uno se agarra mucho de aquí donde estoy, como te digo, estoy agradecido también porque me tocó vivir muchos baños en Belgrano, pero el sentimiento por unión creo que es distinto, cambia por el hecho de que ahí arranqué, ahí pude jugar en primera y, bueno, eso uno no se lo dice, así que, bueno, siempre estoy pendiente cuando juega unión, donde esté, de poder verlo y, bueno, seguir la campaña de ellos. Y tu salto en primera división fue, ni más ni menos que en un equipo gigante como Independiente de Avellaneda, estimo que habrá sido un desafío muy grande cuando emprendiste aquella aventura de irte a Independiente. Sí, sí, me pasó algo muy raro. El hecho del debut quizá uno se lo acuerda, pero me tocó debutar con Independiente y después, bueno, no poder jugar casi durante un año y al año siguiente otra vez me toca la posibilidad de jugar contra Independiente de titular. Y, bueno, creo que son pocos los jugadores que quizá le ha tocado vivir así una situación. Pero, bueno, las dos veces que se pudo jugar en primera así fue contra Independiente, después, bueno, con el paso de jugar ahí, así que son experiencias muy lindas que viví, jugar en un equipo de la grandeza, de la importancia, en la historia que tiene ese club. Nunca me lo hubiera imaginado, pero, bueno, pude estar y compartir con muchos jugadores que han hecho una carrera extraordinaria y que son muy nombrados hoy. ¿Y en el partido que debutaste de entrada creo que te expulsaron? ¿Fue así? No, no, no. Me tocó jugar 25 minutos. Creo que fue un domingo a la tarde con el equipo que dirigía a Gallegos. No sé, no sé. Pero no, no. Jugué un rato. Pero, bueno, era todo raro, todo nuevo, así que quizá no lo disfrutás tanto y después, bueno, cuando ya pasa todo, ahí recién cae lo que lograron. ¿Y qué es lo que recordás de tu experiencia por México en el Atlas? Bueno, a mí me tocó ir a México, quizá no de la manera de haber sucedido. Después de estar Independiente, lamentablemente no me tocó jugar mucho. Y, bueno, me voy a México al Atlas. Bueno, con una idea que era firmar seis meses y después seis meses más. Y, lamentablemente, después de los primeros seis meses que jugué también al terreno, no era lo que por ahí quería, venía de no jugar tanto y por ahí otra vez estar otro año sin jugar no era bueno. Así que, bueno, ahí fue donde decidí poder volver a la Unión para volver a jugar, volver a sentirme importante, otra vez a estar dentro de una cancha, que es lo que quiere todo jugador. Y creo que fue una decisión acertada porque, bueno, marcó todo lo que vino después. Y cuando llegaste a Belgrano, ¿soñabas mínimamente con todo lo que viviste siendo hoy ídolo prácticamente de la institución pirata? ¿Te imaginabas en tu cabeza todo lo que ibas a vivir con Belgrano de Córdoba? No, no, no. Imaginarse lo que pasó es casi imposible. Creo que ni el más iluso pensaría todo lo que se dio. Y más de la forma, ¿no? Obviamente que cada vez que uno va a un club trata de hacer lo mejor, de quedar en la historia, de poder ser un jugador importante. Realmente, uno no va para estar de paso y para cobrar un contrato y nada más. Uno quiere dejar su huella. Y, bueno, iba con esa idea. Había un desafío por delante que era ascender. Belgrano era un club que necesitaba estar en primera y que es un club importante del interior. Entonces, bueno, eso fue lo que por ahí también me convenció para conseguir. Y, bueno, desde el primer momento me recibieron muy bien. Y, bueno, después de lo que se hizo el hecho de la promoción con River, creo que le convencería a todos, al club, a los jugadores que integramos en el plantel. A partir de ahí creo que el reconocimiento fue distinto para todos porque, bueno, podíamos haber ascendido, podíamos haber ganado la promoción a cualquier otro equipo. Sí. Y creo que hubiésemos pasado a esa percibida. Pero, bueno, el hecho de que haya sido el rival que estuvo enfrente le dio magnitud y le dio la importancia que hasta el día de hoy sigue recordando, ¿no? Porque cada vez que caminás por la calle y encontrás algún hincha de Boca o algún hincha de cualquier otro equipo se acuerda de eso. Yo, vos sos el que la promoción y entonces eso es más gratificante que eso creo que no hay. El reconocimiento de la gente es muy lindo y, bueno, como te digo, si no hubiese sido el rival que nos tocó tener enfrente hubiese sido distinto porque hasta diciéndote a salir campeón y ascender directamente no hubiese sido lo mismo que fue esto. Y hace un tiempo tuvo ocasión de, perdón, de dialogar con Ciel Linky y decía que para él era lo mismo, River o cualquier otro equipo que él quería ascender. Pero ustedes habrán metido en la cabeza cuando estaba por terminar el partido que lo que estaba logrando era histórico para el fútbol argentino. Sí, 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 obvio que una siempre busca de él. Y te digo que cuando nos tocó saber el rival que íbamos a enfrentar en la promoción y nos tocó River, dijimos, pa, estamos en el horno. ¿Pensaron que lo iban a bombear, César? Era algo que no se podía hacer eso. ¿Pensaron que lo iban a perjudicar por ahí los árbitros? Sí, el truco, el truco. Creo que deportivamente nosotros estábamos con mucha confianza, no nos importaba a quién enfrentáramos. Pero después jugaba todo lo otro, la historia, como te digo, la importancia de un equipo como River al nivel mundial no era jugar contra Blinco. Con mayor de los respetos que tengo que tener para el gol, pero bueno, era enfrentarnos contra todo eso. Pero bueno, como te digo, nosotros fue una vez que nos tocó y se definió el que era River. Y bueno, pusimos la cabeza y hicimos otra oportunidad. La tenemos que aprovechar, era quedar en la historia del fútbol mundial, no del fútbol de la Argentina. Y bueno, así se dio. Quizás por ahí, para los técnicos del otro lado, están un poco más tranquilos, más fríos. Y uno como lo vive distinto dentro de la cancha, pero bueno, fue algo inolvidable. Algo que va a quedar en recuerdo de todo siempre. Y mayor heroísmo le da el hecho de que cuando terminó la primera ronda, ustedes estaban últimos en el Nacional Verde. En el momento que llega Cielinki, ¿eso habrá sido también algo que le da más cuota para que ustedes sean reconocidos por los hinchas de Belgrano? Sí, sí. A mí me tocó este hinchas de Belgrano. El primer año que estuvimos, también nos tocó pasar algo parecido y no entramos a la promoción por unos puntos en la última fecha. Y el segundo año yo vuelvo a repetir lo mismo. Terminando ya noviembre, diciembre, estábamos último. Y bueno, vino Ricardo y fue donde empezamos a repuntar, con algo... Porque todos nos preguntan, ¿pero qué hizo? ¿Qué fue lo que... No, nada. O sea... Pero lo más... Paso en el punto, porque... Vino un equipo y dijo esto de así, de así, de así. Y acá tenemos que tratar de que no nos hagan goles y ganar. Y así se empezó a dar. No nos podían hacer goles y donde hacíamos uno no nos entraban más. Y creo que ahí nos hicimos fuerte y que ya no lucíamos, pero bueno, conseguíamos resultados. Y a tal punto que finalizando el torneo entramos a una promoción que nadie creía. Sí. Y bueno, fue cuando... Todo lo que nos conseguí después de entrar a la promoción y que la última fecha, digamos, nos tocó River y dijimos, pa, pa, que hicimos todo lo que hicimos. Y no, pa, era ese partido. Y bueno, fue el partido de nuestra vida. Y jugar con jugadores como el Mudo Vázquez, con la categoría que tiene, para un delantero debe ser mucho más fácil todo. Sí, sí, con el Mudo Vázquez. Y se la pasaba así. Sí. Pero me hace renegar mucho también. Es un jugador muy técnico, que le gustaba mucho la pelota. Quizás hoy, estando al nivel que está, cuando fuera el alto va a jugar en la selección, ha cambiado un poco eso también. Y creo que lo ha beneficiado, porque es un jugador que, como te digo, tiene unas condiciones bárbaras, mucha técnica, y que a veces quizás abusaba de eso. Más en una categoría como la que jugábamos, en la Nacional B, donde todos lo buscaban, donde parecía que le gustaba que le pegaran. Entonces, no la quería soltar, pero sí, no hemos entendido muy bien con él. Hemos hecho bastantes goles, así que, bueno, para Belgrano fue muy positivo. Y Manzanelli y Farrer eran topadoras que iban siempre para adelante. Sí, teníamos un equipo, digo, muy parejo, donde todos corríamos, donde todos metíamos, donde a nadie se le caía un anillo por tirar esos pisos. Teníamos un medio campo que, con ese escalón, estaba el uruguayo arriba de Rodríguez. Claro. Que le daba un poquito de cuique pasar por el medio. Pero bueno, todos fueron importantes. En el arco, Olavi, fue clave para nosotros, el club, en la defensa. O sea, teníamos referentes que, bueno, quizás hoy el club no lo está obteniendo, pero que en ese entonces fue algo muy, muy importante para nosotros, de tener esa clase de jugadores que, bueno, en una categoría como esa, eran fundamentales. ¿Y eso hizo de mantener la base y después pelear el campeonato en primera división? Sí, sí. Reforzarse con lo que era necesario en ese momento, mantener lo que estaban. Y bueno, pudimos salir a hacer funciones dos veces, creo. Y bueno, después cuando ya pasaron varios años y las cosas empezaron a cambiar, y se empezaron a ir los que venían desde hace varios años, bueno, el club va decayendo un poco también, y bueno, hoy la realidad no es la misma que hace cuatro o cinco años atrás. ¿Qué no podría decir de Armando Pérez? Mira, no, no te puedo decir mucho. No teníamos quizás mucho trato con él, lo veíamos muy de vez en cuando, pero era una persona que venía y que no te parmeaba cuando ganabas, pero que tampoco cuando perdías se recriminaba. Hemos tenido situaciones difíciles a veces, que uno pasa como tipo, y ha venido y ha hablado con nosotros, pero de una forma no crítica, y bueno, ya no era mucho el trato que teníamos, veníamos de vez en cuando, entonces más que eso no te puedo decir, una persona que hablaba poco y que estaba poco también. ¿Y con el tema de los cumplimientos era todo al día? Sí, es que en ese sentido sí, es un club que es muy originado, en ese sentido uno se preocupaba solamente por jugar, así que con el pase de los años también, como institución se acomodó mucho, las condiciones para entrenar eran bárbaras, tenemos, qué sé, cuatro o cinco canchas disponibles, un gimnasio espectacular, las instalaciones estaban muy bien, era un equipo de primera, y bueno, en ese sentido uno también, como jugador, cada uno le da tranquilidad y se dedica solamente a jugar, así que, ahora, no sé qué será la realidad, pero en ese entonces que tuvimos nosotros siempre nos cumplía. ¿Y soñás con algún partido de despedida? Hablaba en estos días con hinchas de Belgrano que manifiestan mucho cariño para con vos, mucha admiración, ¿soñás con alguna especie de homenaje en partido de despedida o algo de eso en la institución pirata? No, no pienso en la despedida, quizás por eso no me imagino nada, yo quiero seguir jugando hasta que pueda, te digo, quizás no me fui de la mejor manera del club, no fue la forma que me hubiese gustado irme, pero que no ha sido solamente conmigo, en estos últimos años ha sido una constante con varios jugadores referentes o conocidos, que hace muchos años han estado en el club y que, bueno, las despedidas que hicieron no fueron las mejores, en ese sentido está un poco mal y, bueno, quizás ni pienso en eso, pero bueno, tiempo irá, yo quiero seguir jugando muchos años más y esperemos que así sea. Pero más allá de la diligencia, el cariño de la gente está y es permanente, César. No, 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 sí, obviamente, lo que estoy hablando es a nivel club, ¿viste? El tema de los chistas, uno no puede decir nada, uno es un agradecido a todo lo que me está por vivir ahí, de la forma que todos están contigo el hecho de hoy caminar y te sigan reconociendo, y eso no tiene precio y lo voy a estar agradecido siempre a los hinchas. Bueno, como te digo, una cosa es la gente, la hinchada, y otra cosa es lo que pasa en el club adentro, que es muy especial, digo, la verdad, el hincha no sabe, y te puedo asegurar que si hoy te pones a hablar con alguno, no sabes de qué me fui, ni de la forma que me fui, ni qué pasó, ni nada. Así que no puedo dejar de que eso sea saludo, ni hacer clombo en algo que no, la verdad que no valía la pena. Yo, como te digo, estoy muy tranquilo con lo que hice, con lo que le dejé a tu, con lo que me hablé siempre, y después lo que pasó, ya está, no hay vuelta atrás, y bueno, cada uno sabe y tiene una conciencia tranquila de cómo se manejó, así que bueno, el que no tendrá su conciencia un poco cargada. ¿Y te ha pasado de hinchas de talleres que se te acercan para pedir alguna foto, o algún autógrafo, o algo de eso? Sí, el reconocimiento, después del ascenso incluso, sí, han venido hinchas de talleres a sacarse la foto, y quizá, en joda putearme un poquito, yo también soy hincha de River, y cómo va a ser eso, pero bueno, me quiero sacar una foto, y la verdad que, un jugadorazo y cosas de esas no tienen presa, ¿entendés? Pero me pasa con, en realidad yo siempre fui una persona muy respetuosa, con todo, nunca me hice hincha furioso de ninguno, ni de faltar respeto a nadie, hacerme el fanático, no sé, de Begrano, de Unión, yo defendí siempre las cosas dentro de la cancha, y creo que eso me ha, ha hecho que la gente también me respete afuera, porque tengo jugadores, es gente de Colón que también viene en mis fotos, gente de River, me he hecho amigos de River que, que uno también a veces dice, no, pero cómo, si este no mandaba a Begrano, pero, pero bueno, son cosas que, que, que pasan, el fútbol, después, bueno, la vida sigue, y bueno, en ese sentido, a ver, no puedo quejar, respecto, como todo, ¿no? Hay siempre alguno que, que me va a putear un poquito más de la cuenta, pero, pero bueno, por lo general, los que se acercan, siempre, siempre con una, con una, con risa, o con una cargada, y, y nada más que eso, y piden la foto, y, y ya está. No te ha tocado jugar muchos clásicos, el de Santa Fe, no lo, no lo llegaste a jugar, y el de Córdoba, creo que lo jugaste alguna vez por Copa Argentina, ¿es así, César? Es así, es así, con unión, con unión, bueno, lamentablemente no, no me pude cruzar, con Colón, y, me ha tocado, sí, enfrentarlo con Pegrano, eh, pero bueno, en el caso de Talleres también, algún amistoso que habíamos jugado, justo el taller estaba, eh, en el Argentino A, la Nacional B, y bueno, nosotros, no, no nos pudimos cruzar, así que, después cuando ya, ya ascendió, ya no estaba, así que, no me tocó. ¿Cómo se vive el fútbol de ascenso en Uruguay? Digo que, en el sentido de, de vivir, creo que, que volví a vivir en Uruguay, eh, en la segunda, bueno, esto muy, muy a pulmón, eh, el fútbol, o sea, se siente mucho que, jugadores, el uruguayo es muy simplificado, es, capaz que hay, yo tengo compañeros que, que bueno, que juegan, que también, les toca laburar, y, y bueno, eso no se ve en todos lados, eh, pero, pero bueno, es una categoría, mucho más complicada, mucho más aguerrida, de, de como, como uno tiene la imagen de la garra charrúa, de que meten, de que pegan, y me encontré con, algo muy diferente, con equipos que, que intentaban jugar, que intentaban jugar bien, que, obviamente, equipos complicados, que, que se te meten atrás, y que no te ven a jugar, pero, la mayoría de, de los equipos, siempre, eh, intentando, dejar bien la pelota, quizá, a veces, las condiciones, de las canchas, no eran las mejores, pero, pero bueno, eh, pasa, en muchos lados, no solamente ahí, y después lo otro, la tranquilidad, de, de no tener presión, de, la gente que va a la cancha, es muy poca, por los generales, son familiares, eh, no hay periodismo, no hay un diario, que te esté, al otro día, que jugaste, eh, analizando como jugaste vos, y poniéndote puntaje, y, no sé, de decirte, de no concentrar, de ir a jugar directamente, de salir de la cancha, caminando, y que, nadie, nadie te joda, entonces, esas cosas, creo que son, son muy, muy, muy importantes, para el jugador, viste, cuando uno, a mí me tocó pasar, este fútbol, el hincha es muy pasional, y que vas al kiosco, y te están preguntando, por qué, eh, vamos a poner un poquito más huevo, eh, qué pasa, ¿eh? Entendé, está continuamente con eso, aunque no creas, te va generando un estrés, y, si las cosas no se dan, mucho peor, entonces, ir allá, y estar tranquilo, y, y, no tener que andar, no sé, perseguido por el tema de la seguridad, también, cosas que, 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 bueno, el día a día acá es distinto, esas cosas creo que me, me vinieron muy bien, la mente, se relaja, y, y bueno, uno puede estar mucho más tranquilo para, para jugar. Y una ciudad tan linda, un lugar tan lindo como Maldonado, debe hacer mucho más fácil la adaptación. Sí, bueno, por lo general, yo no, en ese sentido, gracias a Dios, nunca tuve problemas la adaptación, en el lugar que me fui, siempre, me, me logro sentir cómodo, siempre, así que, pero bueno, no te voy a negar que, Maldonado a Punta del Este, es algo, algo, fuera de lo normal, hasta para el mismo uruguayo, que juega en Montevideo, que, bueno, tiene muchas ganas de jugar ahí, y la vez que, que te enfrenta con alguno, te lo dice. ¿Y te quedás para jugar en primera ahora? ¿Cómo? ¿Te quedás para jugar en primera? Sí, sí, voy a hablar con la gente del club, me ha demostrado, bueno, su interés en que, en que siga, y obviamente, cómo negarme a, a eso, ¿no? Fui en una situación de segunda, que, que por ahí, era un desafío, y bueno, encontrarme, en esta situación ahora, de poder volver a jugar en primera, a, a la edad que tengo, es algo que no puedo dejar pasar, y, ojalá que, que se pueda de la mejor manera. ¿Y que te hayan elegido como el jugador del pueblo? ¿Debe ser algo que te dé dar muchas ganas para seguir allí? Sí, bueno, es un, es un conocimiento, es un, un, un mismo, que, que, que uno recibe, y que, 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 que lo llena de satisfacción, eso, hace que, que uno piense que, que está haciendo las cosas bien, eh, me ha tocado compartir, que hace con, con chicos, que, que, que me han hecho sentir, que, también creo que es fundamental, me han, me han hecho sentir, eh, eh, el hecho de, de, de que a veces hasta me da un poco de calor, de, de que a uno lo vean como referente, de, no sé, de sentarme a hablar con alguien, y que, que se empiecen a preguntar cosas, y, y eso no, no pasa habitualmente, y, y bueno, vivirlo con, con la gente que me tocó compartir plantel ahora, fue, fue algo muy gratificante también, el hecho de, de que el cuerpo técnico que me llevó, también me lo, me ha demostrado eso, desde el primer día, eh, como te digo, volví a, a sentirme, a sentirme yo, a sentirme, eh, que soy útil, que soy importante a alguien, para un club, y, bueno, eso, hecho que también, esté tranquilo para jugar, así que, eh, ese, ese premio para mí fue, fue algo que no lo esperaba, no, no, no me imaginaba que, me podían dar algo así, y bueno, ahora, lo, lo disfruto de esa manera. Bueno, han llegado, han llegado saludos, de ex compañeros tuyos, en Ocampo Fábrica, el caso de Leonardo Peirano, y, y Mariano Deltín, también, eh, de la comisión del Club Atlético Campo Fábrica, que, que te invitan, que le gustaría que esté, para cuando reinaugure en su estadio, y un ex compañero tuyo, que estuvo, en, en Unión, en las inferiores, que es Adrián Tur, que recuerda con mucho cariño, cuando tomaban gaseosas, en la pensión, y que dice que todavía le debe la camiseta firmada, para la peluquería. Sí, bueno, sí, ahora siempre, la verdad que, lamentablemente, me ha tocado, volver, porque he andado mucho por todos lados, eh, y se me hace, largo día, que he tardado ahora, pero, pero bueno, ya, en algún momento, seguramente, le traeré una vuelta, y, saludaré a todos, a todos, que no lo veo, así que, sí, le debo la camiseta, porque no lo he visto todavía, así que, sí, mandárselas, eh, pero bueno, es así, así que, en algún momento, seguramente, no, te tocó también jugar un año en Bolivia, lo de la altura, es, tan, como lo cuentan, o es un poquito verso? No, tendrías que, tendrías que vivirlo, para que, sí, no, no es horrible jugar, la verdad que no, es inhumano, no puedes jugar en, en esas condiciones. ¿Pero te adaptás al, al tiempo de estar ahí, ya después de jugar normalmente, o, o te cuesta siempre? Sí, a uno más que el otro, el tema que no le cuesta, a los once puntos, ¿entendés? O sea, capaz que a uno le cuesta, y, a los otros diez, no se pueden mover, a uno no le cuesta, y los otros diez, no se pueden mover, y así no puedes jugar, o trabón ese tipo, que, que corren todo el partido, que no se cansan, que pareciera que, que están en el aire, y que uno, cada vez que hace un pique, tiene que, tomarse, veinte, treinta segundos, para recuperarse, es, son condiciones, en las que no se puede competir, y tener diferentes alturas, tener la de la paz, tener la de Potosí, la de Oruro, calor, frío, pleno verano, no sé, vivir en Santa Cruz, con treinta y cinco grados, subir a, a Potosí, con cuatro mil metros, a jugar con cinco grados, entonces, y con un sol, que pareciera que, que se, que lo tenés encima, entonces, si no, es difícil, jugar, y, yo, dentro de todo, me he acostumbrado, o me, me he sentido, dentro de todo, no al cien por cien, como, como quisiera, pero, no me ha, no me ha costado tanto, como otros compañeros, que he tenido, que, que sí, que se le partió la cabeza, que vomitaban, que, que no, no se podía mover, o que podían jugar solamente un tiempo, cosas así, que, o que se han desmayado, he tenido compañeros que se desmayaron, y que aparecieron, se despertaron en una clínica, porque, vaya a saber por qué, pero sí, no, no, no es, no es un mito, es un mito, y, y hay muchas desventajas deportivas, los equipos de altura, deben tener el 80%, si no el 90%, de, de cantidad de títulos, más que lo de llana, entonces, ahí está la, ahí está la diferencia, así que, no, se siente, lamentablemente se siente, y, y, y creo que no va a cambiar, porque, de, de los equipos que hay, más de la mitad son de altura, así que, bueno, ahí, ahí está, ahí está el tema. Bueno César, la verdad te agradecemos, de todo corazón, este tiempo que has, brindado para nuestro programa, para el preliminar, agradecimiento para, para Moro Romero, que fue, quien hizo el Nexo, para poder hacer esta entrevista, así que bueno, te deseamos que, que pases de la mejor manera, esta fiesta, que tengas muchas felicidades, junto con tu familia, y que, tengas un año 2020, mucho mejor, y que puedas seguir, jugando al fútbol, que, que se nota que te gusta mucho. Bueno, muchas gracias, no, a usted, por, por haberme llamado, bueno, como dijiste, ahí Moro fue encargado, de, de, de organizar esto, pero bueno, siempre es lindo poder hablar, a lo mejor, cuando uno no está, hace tiempo, en un lugar, y bueno, a lo largo, siempre, siempre está bueno, así, bueno, saludar a ustedes, y a toda la gente ahí, del pueblo. En este momento, estás en Santa Fe, vos? ¿Cómo? ¿En Santa Fe, estás en este momento? Sí, sí, en Santa Fe. Bueno, un abrazo muy grande, y un saludo, a la distancia. Bueno, saludo a todos, y bueno, aprovecho, saludo a mi escuela, que está por ahí, seguramente. Ah, bueno, seguramente, porque hay mucha expectativa, hay mucha gente, escuchando en este momento. Bueno, bueno, muchas gracias. Saludos para todos. Hasta luego. César, Emanuel, el,